Sin tu cariño Sin tu cariño y mi vida No soy el mismo Sin ti la vida Sin ti mi vida No tiene sentido Sin tu cariño Sin tu cariño y morena El mundo es frío Sin ti mi vida Sin ti mi vida No tiene sentido Le doy gracias a Dios Porque ese amigo Te puso en mi camino Toda la vida Para mi son de afectivo Yo tengo tanto amor Para darte Nunca me cansaré de adorarte Por eso vida Eres mi motivo Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Oye sin tu cariño No tengo frío Sin tu cariño No soy el mismo Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Que tú que tú Que yo que yo No soy nada Sin tu amor Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Gracias a Dios Por tu vida Por ponerte en mi camino Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo No soy nada Mi vida No soy nada Querida Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Que tú que tú Que yo que yo No soy nada Sin tu amor Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Tú eres sana Y aquí te espero mi vida Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Oye sin tu cariño No soy el mismo Sin tu cariño No tengo brillo Sin tu cariño No valgo nada Ya no soy el mismo Oye no soy nada Mi vida No soy nada Querida querida Y yo que yo ¡Gracias! Sin tu cariño no valgo nada, ya no soy el mismo Oye, sin tu cariño no soy el mismo, sin tu cariño no tengo abrigo Sin tu cariño no valgo nada, ya no soy el mismo Que tú, que tú, que yo, que yo, no soy nada sin tu amor Sin tu cariño no valgo nada, ya no soy el mismo Gracias a Dios por tu vida, por ponerte en mi camino Cariño no valgo nada, ya no soy el mismo No soy nada, mi vida Ahí, thank you ¡Gracias! ¡Gracias!